De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos rebosantes, estamos llenos de frutos Ya recibimos todos los dones Y ahora lo estamos demostrando Claro, esa era la idea ¿Se acuerdan que veíamos que el don y los carismas que el Señor nos regala No es para que yo me ponga orgullosa y soberbia Y mostrarle a los demás todo lo que yo tengo Y todo lo que Dios me ha regalado Sino que es humildemente Aquí estoy Señor Me has dado estos dones Estos carismas Y es para ayudar a los demás Partiendo por tu casa Partiendo por tu familia Partiendo por los que te rodean Y si fuera así Cada uno lo hiciera Calcula este mundo ¿Cómo sería? ¿Cómo sería este mundo maravilloso? ¿Por qué? Porque si partimos cada uno Efecto dominó Partes tú Y puh, puh, puh A los que llega, 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 llega Así que hagamos, hagamos, hagamos Y dígamosle Gracias Señor, ayúdame Ah, estos dones de la bondad De la paz Del gozo De la paciencia Del perdón Y veamos que nos va a tocar hoy día Hay muchos No vamos a verlos todos ¿Ya? Pero sí Acuérdate que en Galatas 5 22 teníamos ahí Están todos nombrados La mayoría Que hemos tratado de ver hoy día Y veamos ¿Qué nos va a decir hoy día Esta palabra Que Nos está cambiando la vida Y que todos los días La cambia Para mejor Porque esta palabra Que el Espíritu Santo Me ayuda a discernirla Como ahora Me ayuda a avanzar Hacia el Señor Y cada vez que yo La voy llegando Dejando Dejando perdida Me voy alejando Alejando del Señor Así que Gracias Señor Por estar ahí Gracias Señor Por esta palabra maravillosa Mira en Hechos 9 Vamos a ver una Una historia Que ojalá Es la tuya y la mía A lo mejor O de alguien conocido Dice Está hablando Pablo Cuando estaba ya cerca De Damasco De repente Lo envolvió Un resplandor del cielo Cayó a tierra Y oyó una voz Que decía Saúl Saúl ¿Por qué me persigues? Y Saúl Y Saúl lo preguntó ¿Quién eres Señor? La voz respondió Yo soy Jesús A quien tú persigues Levántate Entra en la ciudad Y allá te dirán Lo que debes hacer Palabra Aquí tenemos El principio De la conversión De Pablo ¿No es cierto? Como él iba Él cumplía la ley Pablo era una persona Que cumplía La ley judía Y ahí él estaba Que tenía que perseguir A los cristianos Que eran herejes Y qué sé yo Y él tenía su religión Y era Y él cumplía Fielmente eso Y iba ¿No es cierto? Con su ejército Que le habían dado permiso Para ir a matar A todos los cristianos Que encontrar Ahí a todos Chicos Grandes Mujeres Allá iba A cumplir eso Y creo que Dios ¿No es cierto? Se vale De esa persona Cumplidora Respetuosa De su religión De su ley Y con la fuerza Que tenía Aquí va a ser Transformado Para que esa misma fuerza La ponga conmigo Esa misma fuerza La lleve A Convertir a muchos Y tiene ese encuentro Con él Robota Le dice A mí me persigue Vamos Y ahí va Y Ananías Que va Le dice Y le muestra Al Señor Y él de ahí Inmediatamente Vamos A transmitir A ese Jesús Que lo había convertido A él Que estaba vivo Que había que convertirse Que era el único camino Y la gente decía Bueno pero este no es el que venía A matarnos Entonces En la vida Tú y yo Nos puede pasar lo mismo A ti y a mí Me lo dijeron Y a lo mejor Hoy día me lo siguen diciendo A lo mejor No tan públicamente Ni tan así Fiertamente A lo mejor Para callar Y yo saqué Mira la vida Que tenía Mira esto Pero el Señor A mí cuando al principio Hace mucho ¿Sabes? Me decía Trini me decía Sí le decía yo Con mi ropa no puedo Pero con la ropa del Señor Sí Tú vas a hacer lo mismo El Señor va a dejar Todo lo tuyo a un lado Que no sirve Y te vas a Investir de él Y eso es lo que trato De hacer todos los días Hasta que él me venga a buscar ¿Cuándo? Hoy día Mañana En 50 años más No sé ¿Ya? Pero trato Todos los días De empaparme de él Que él actúe Como hacía Pablo También más adelante Yo no Ya no vive Cristo Yo no vivo yo Sino que Cristo Es el que vive en mí ¿Utópico? Ridículo No Difícil Sí Muy difícil Sí Pero recuerda Que con Dios Nada es imposible Así que Que nos bote del caballo También a nosotros ¿No es cierto? Para que Nos podamos Levantar con él Así que digámosle Señor Ayúdame A avanzar Siempre contigo A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios